Hola, muy buenas tardes. Estoy acá en el canal de José Zavala, Chirilagua, 503, El Salvador. Vengo en este momento acá a cumplir con una misión en casa donde mi mamá. Pues mira que vengo a hacerle la entrega de una señora suscriptora que ayuda a nuestra comunidad de 30 dólares. Quiero que me le dé la gracia. Qué lindo, qué lindo. Gracias, gracias y que Dios me los bendiga, que derrame mucha bendición. Sobre esta persona que me manda, a pesar que no me conoce a mí, ni yo la conozco a ella. Muchísimos saludos y que Dios me la cuide. Gracias. Bueno, estas son las palabras de mi mamá. Saluditos a todos, ¿verdad? Saludos, saludos a todos allá. Pues sé que todos son unas personas muy amables con uno y gracias. Muchas bendiciones del Padre Eterno. Bueno, estas son las palabras de mi mamá. Estoy conectado acá en el canal de José Zavala, Chirilagua, 503, El Salvador. Bendiciones a todos desde acá, desde El Salvador hasta el exterior. Que Dios me los bendiga. Bendiciones a todos. ¡Gracias!